Queremos agradecer a Iberoamérica TV por acercar a Latinoamérica con España. Estamos tan lejos y tan cerca al mismo tiempo que con tu programa nos muestras quiénes somos, cómo somos, qué hacemos, cómo vivimos y nuestras tradiciones y nuestras culturas. Queremos, en nombre de todo el personal de la Embajada de El Salvador, mandar un saludo muy fraternal a todos los compatriotas y latinoamericanos que viven en España y que la magia que trae la Navidad llene todos nuestros corazones de amor y hermandad y que para el próximo Año Nuevo traiga a cada uno de nosotros, de nuestros países y de España, mucho trabajo, mucha solidaridad y mucha hermandad. ¡Felices fiestas! 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 Gracias por ver el video.